...porque si no se abre. ¡Chin, chin, chin, chin! Ahí se matan por tu disco, hermano. ¡Ja! Ahí está bien el polo, ahí está bien el polo. Y más discos de WDG. Acá me lo dejan para el área. A ver, fuerte, fuerte palmas para WDG. A ver esas palmas. Un aplauso para toda la gente acá de la organización también. Nosotros somos antiguos profetas. UDG. Vamos a meterle un poco de Hip Hop Re ahí. Toda la gente que se sienta Hip Hop. Somos orgullo de corazón, hermano. Una bulla ahí, un cariño. Esa es la gente, hermano. De puta madre. Nosotros somos caminantes, hermano. Somos raperos. Orgullosos de eso. No somos delincuentes. Acciones, hermano. Acciones. Vamos a meterle barrio, dile. Un poco de reggae. ¡Ja! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ja! 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 Le rasta con la mirada No busca fama Ni reconocimiento No más consigo mismo No mirando por el viento Muchos lo miran Intentan comprenderlo Pero no saben Porque no pueden hacerlo El Paco ya En su interior Pero Babilonia Solo mira su interior Recaminate más Buscando paz Rasta más Predicando toda una hermandad Si nada aún diciendo la verdad Por concufados Que nos señalan Para mal Aún con tanta sal Se mantiene firme su actuar Pensar con tanto daño En esta sociedad Y acalzando estigmas Vamos para normalizar Cuando es unidad más natural Bien Precursados y mástimas Para variar Porque su facha No es habitual a los demás Subirando su camino La luz de yo El mundo es suyo Para seguir ya avanzando Elegante De aquellos caballeros de antes Implecable Su palabra es su estandarte Dejar evitar en aquello En la admiración Que amarquen sin Todas las realidades Y mareo Recaminando La paz o firme Caminando Ase delante Fumando galla Quemando Banco Recuzgado Sin motivo Y sin razón León conquistador León conquistador Que andas encima de los suelos Perdón de las acciones De pensamientos ciegos De aquello que aún se considera muerto Equilibrando para que todo caiga por su peso Y así tranquilo Camina por la acera El hombre que tranquilo arrastra a farise Siempre espera En una esfera En una esfera donde todo está jodido Pasa fuego pero nadie brinda auxilio Sale de casa a trabajar A buscar los mejores que su cuerpo solo ha de alimentar Mas su alma está tranquila Con el prejuicio de la gente Ahora con quien Con la coronación Esa pierda Es un hombre Es de la mamá De cuando se le ingresa Recuerda para la gente Y en los peces Que leen suelo Tiene Más que estar en el bar Con sus cabezas Y va León De caminante La paz o firme Caminando hacia delante Fumando galla Quemando babilón Prejuzgado Sin motivo Y sin razón Y va León De caminante Me paso firme Caminando hacia delante Fumando galla Quemando babilón Prejuzgado Sin motivo Y sin razón Su deje Antiguos profetas Hermano Gracias Gracias